El siguiente contenido no pretende ser un sustituto de ninguna consulta o tratamiento profesional, solo le pedimos que se relaje, tenga calma y se concentre en esta narración, si fuera posible cierre sus ojos y déjese llevar por la imaginación, así que sean todos bienvenidos. Hoy, tu cerebro te lleva por ese viaje que tanto anhelas, para despejar tu mente, entrar en relajación y armonía con tu alma, cuerpo y espíritu. Empecemos por tomar ese transporte que te llevará a tal lugar especial. Dirigiéndote al aeropuerto más cercano, todo tu check-in y equipaje pasa sin complicaciones, indicando así que está todo listo para el despegue inmediato. Todo es confortable y el trato es muy bueno. Descansas un poco durante el trayecto, lo que provoca una sensación de un vuelo muy corto. Cuando te das cuenta, notas la indicación de poner el cinturón, porque ya aterrizarás en tu destino. Esto se traduce en un aterrizaje exitoso minutos más tarde. Bajas de la aeronave en una cómoda terminal de pasajeros. El aire ambiental es suave y agradable, y el clima es un poco seco, pero predominantemente cálido. Los empleados de la terminal te dan un trato excepcional, cubriendo todos tus requerimientos con esmero y amabilidad. Al salir del aeropuerto, te espera un conductor, muy histriónico de hecho. Él te llevará a tu primera estancia en este territorio. Dicha estancia es un pequeño hotel con diseño moderno y vanguardista. Solo tienes que dar tu nombre y casi de inmediato te llevan a tu habitación. Ya lista para recibirte. La habitación no tiene grandes detalles, pero es lo suficientemente acogedora y con lo necesario para pasar la noche. Noche en la que antes de acostarte, sales a dar un recorrido por la zona. Cenas comida local en un puesto callejero y disfrutas del entorno nocturno, observando a las personas pasar, además de la naturaleza conjugada con la infraestructura presente. Regresas a tu habitación en la que descansas perfectamente. El hotel te proporciona desayuno con la ayuda de un amable chef y mesero. Destacar que el desayuno está muy delicioso. Cuando terminas, te diriges a las afueras del establecimiento. Al salir, observas que te espera un autobús en el que hay varias personas a bordo. Ya tus maletas están en el guarda equipaje y el conductor te da los buenos días y te invita a tomar asiento en alguna de las cómodas sillas que aún están disponibles. El recorrido tiene un buen inicio, en el que se van alejando de las zonas pobladas, dando paso a las zonas rurales y deshabitadas, rodeadas por hermosos paisajes naturales y salvajes, que adornan el entorno y sacan profundos suspiros. Se pueden ver unas que otras casas en lejanos puntos del recorrido. Sus habitantes, al ver pasar el autobús, saludan con alegría. Siguiendo por el camino, pasan por lugares con buen asfalto y no tan bueno, pero es parte de la experiencia. Ya más entrados en medio de la nada y casi en el centro de la sabana, son perceptibles algunos que otros animales diurnos. Están alimentándose o haciendo migraciones de un punto a otro. Vuestro conductor es un guía experto y a través de un micrófono hace comentarios sobre lo que ven, dando detalles específicos sobre la fauna y flora circundante. Cuando es necesario, reduce la velocidad para que puedan apreciar con más detalles. Llegados a cierto punto, el autobús se detiene por completo. Te preguntas, ¿qué está sucediendo? Pero es que no has visto al otro costado del vehículo. En la ventanilla de ese lado, ves la entrada de un llamativo complejo ecoturístico. Todos bajan del autobús y proceden a pasar al vestíbulo de dicho establecimiento. Son recibidos por el personal, mientras el conductor se despide del grupo con el deseo de volver a verlos. El registro en el lugar es sencillo, así que de inmediato procede al botones a transportar tu equipaje e indicarte tu habitación. Es un sitio particular, de modo que, al pasar, observas las distintas habitaciones del complejo. Un grupo de estas, están ubicadas en una misma infraestructura cerca del vestíbulo. Otras están más alejadas y tienen forma de domo independiente, pero muy confortable. Además, un pequeño grupo lo conforman casas tipo carpa, divididas en sala, cocina, baño y aposentos. Eso sí, todas cuentan con baños ecológicos, energía sostenible, aire acondicionado, bebidas, aperitivos e internet y cable satelital. Sin mencionar, las impresionantes vistas a la naturaleza, así como también servicio a la habitación. Se está haciendo de noche y eres invitado a pasar al restaurante, ubicado en el punto más céntrico del hotel. Allí, tienen todo preparado, desde música ambiental hasta un exquisito buffet con platos típicos del pueblo. Estos platos están hechos a base de frutas, vegetales, granos, cereales, tubérculos, proteínas, entre otros. Además de distintos tipos de bebidas. Todo esto a tu disposición y para que te sirvas las veces que gustes. Ya con el estómago lleno, pasas a tu habitación para descansar, mientras aprecias como la noche despierta. Junto a la naturaleza y sus animales nocturnos hacen un llamado a tus oídos. Desde allí, puedes observar el oscuro cielo y el impresionante destello celeste de todos los luceros que lo conforman. Mientras observas, te duermes relajada y profundamente hasta el día siguiente. Al amanecer, sabes que te están esperando a determinada hora para desayunar. Cuando ya estás listo, pasas al restaurante y al igual que la noche anterior, te sirves de lo necesario para satisfacer tu estómago. Tras esperar un breve momento al digerir los alimentos, pasas a la entrada del complejo, donde todos se han reunido para iniciar la rutina del día. Misma que los llevará a diferentes lugares conociendo y experimentando el safari de la sabana. Abordando un vehículo especial para este tipo de aventuras, comienzan el recorrido. Con el conductor y un guía que va explicando todo lo interesante que van observando. Allí, ves animales que jamás habías visto. Otros que solo has visto en fotografías y documentales. O quizás alguno que has visto en el zoológico, pero ahora en un estado y hábitat salvaje. Te maravillas a la vez con las especies de árboles, sus funciones, frutas y características. Y cómo todo esto convive en la geografía de este territorio. Uno que otro animal se porta muy amigable y se acerca a ustedes. Así que socializan con este en la medida de lo posible. Y manteniendo las medidas de seguridad para el animal y para los viajeros. Piensas que no falta nada, que ya lo viste todo. Pero cuando menos lo esperas, llega algo nuevo y te sorprende. Eres como un infante en el día de su cumpleaños, esperando para abrir sus regalos. En el recorrido no faltan aperitivos, pero también carcajadas y risas. Fotografías y recuerdos que llevarás contigo el resto de tu vida. Antes de regresar, pasan cerca de casas de tribus que habitan en esta región. Hacen una parada y se aproximan a estas. Los habitantes les abren sus puertas felizmente. Y con ayuda del guía, reciben explicaciones de la cultura y vivencias cotidianas propias de este lugar. Incluso, si lo desean, pueden probar de la comida que preparan. Luego de un momento, se despiden y continúan el camino de regreso comentando lo experimentado. Tras todo esto, a la mañana siguiente, ya estás preparado para regresar a tu hogar. Das los pasos necesarios para llegar allí, mientras rememoras todo lo que has vivido. Gracias. Gracias. Gracias.